¿En tu opinión cuál es el origen de la violencia contra las mujeres? Las células tienen una memoria que está condicionada por sus experiencias de los antepasados. El cambio de rol entre el hombre y la mujer nace aparentemente cuando el hombre se vuelve sedentario y entonces la mujer ya no es necesaria como recolectora y el hombre cazador, sino que el hombre se encarga de todo. Y poco a poco la mujer va pidiendo el papel de objeto. Entonces, culturalmente, así se ha ido dando. Y no es nada más en México, es en el mundo entero. Y la costumbre de utilizar a la mujer, hay muchas publicaciones al respecto, se ha convertido en el modus operandi y en la manera de vivir de todos, de todas las culturas. En mi opinión, la violencia contra las mujeres existe desde que el mundo existe, porque los hombres tienen más fuerza física, tienen una hormona violenta que es la testosterona. Y hemos sido criados en un mundo de enormes desigualdades, que es este mundo patriarcal, donde es posible que se ejerza violencia contra las mujeres porque se nos educa además para ser indefensas, para ser suaves, para ser dulces, y no se nos prepara para no ser víctimas. Entonces, es un producto de una sociedad que nació en mi opinión mal parida desde un principio enormemente injusta, que es el sistema patriarcal. La violencia contra las mujeres se inicia desde el punto de vista cultural, por un afán de mantener el poder a través del varón. Genéticamente y biológicamente no está determinado tener ese poder. La educación ha ido desenvolviendo, junto con otros factores sociales, el que la mujer esté sojuzgada y por lo tanto, de ahí se inicia el origen de la violencia cuando las mujeres se encuentran que no pueden ser sojuzgadas. ¿Crees que actualmente hay una situación de animadversión del hombre hacia la mujer o algo que sea distinto al pasado? Sí. Yo creo que sobre todo en el último siglo, digamos en el siglo XX, el hombre fue educado más que en épocas anteriores a que él debía ser el proveedor. Y entonces, como él es el proveedor, él tiene que crear sus expectativas de lo que tiene que ganar y cómo tiene que vivir para proveer a la mujer de lo que necesita. Y entonces resulta que como no se da así, como él lo espera, en un momento dado se cruza por no obtener lo que quiere y a la que culpes a la mujer porque es la que demanda. Ahora, tengo que partir de la base de que todo lo que vivimos somos corresponsables y no todo es la, las mujeres y los hombres. Hay muchos momentos en que la mujer tiene un papel que verdaderamente es para patearla y la mayoría de las veces es el hombre porque sí está educado. Sí, sí lo creo. Creo que algo que a los varones en estos tiempos los tiene muy molestos es que están perdiendo privilegios que tuvieron por muchos años porque las mujeres han empezado a ganar cierta independencia económica y eso les ha permitido romper el círculo vicioso del poder masculino dentro de la casa, dentro del trabajo, dentro de todos los hábitos y están muy enojados porque han perdido ese privilegio. Y lo vemos como han ido, pues los maridos inclusive matando a las esposas y cómo se van en contra de mujeres, como empezó a ocurrir en Juárez, también mujeres que estaban trabajando en las maquiladoras y que se habían independizado de sus familias y que tenían esta autonomía económica. Sí, eso ha incrementado el enojo de los varones. Creo que la lucha por el poder que ha ejercido el hombre sobre la mujer, que ha tenido también bases socioeconómicas, ha favorecido que la lucha sea mayor. Esto no quiere decir que haya una animadversión, sino que cultural y socialmente el hombre no se ha podido adaptar a la igualdad en todas las sociedades, a la igualdad de géneros. Esto que significa que si bien biológicamente tenemos papeles diferentes, cultural y socialmente debemos de tener acceso igualitariamente a todas las actividades que cada sociedad dé, con una libertad de credo, libertad de pensamiento y libertad cultural. ¿Cómo influye la religión en las decisiones machistas del hombre? Yo creo que la religión es uno de los elementos más fundamentales que tiene el hombre para sentir que es superior a la mujer y que la mujer está para ser usada por el hombre. Y no nada más en las tres religiones fundamentales, el judaísmo, el cristianismo y los musulmanes. Es decir, si consideras que el budismo es una religión y que el hinduismo es una religión, yo lo viví en la India, en todo momento el que domina es el hombre. El hombre está educado, bueno, la religión está hecha por el hombre, se habla en masculino. Hay papas, una vez que resultó que una mujer era papa, a raíz de eso el señor se tiene que sentar en una silla con un hoyo para que vea que tiene pene. Entonces, duja en el hombre para que cumpla con los principios religiosos, la mujer tiene que su, ¿cómo se llama?, bajar la cabeza del antelobre. Bueno, la religión siempre fomentó esta desigualdad, inclusive cuando tú te casas por la iglesia, el sacerdote te dice que tú tienes, que tú eres la parte suave y dulce y tú tienes deberes de obediencia al marido. Yo creo que ya tendrían que cambiar ese discurso, si no es que ya lo han cambiado y al varón lo ponen como el que hay que obedecer, la mujer se debe someter al varón, inclusive tradicionalmente la mujer abandonaba su familia para integrarse a la familia del varón. Y las religiones son esencialmente patriarcales, entonces que no lo eran en un principio, pero las diosas madres fueron desplazadas brutalmente por los dioses padres y entonces sí, desde luego la religión fomenta esta inequidad y este machismo y le otorga al varón privilegios y a las mujeres nos ponen en una situación de sometimiento. Y no solo la iglesia, la epístola de Nechón Ocampo que afortunadamente ya no la leen, que se nos leía en matrimonios civiles, también agregaba, o sea, le daba más fuerza a esta cosa de la desigualdad y había hasta un artículo de divorcio que se llamaba desobediencia al marido. Entonces sí, eso solo ha incrementado pues este poder de los hombres sobre las mujeres, del cual no siempre se percatan porque ellos nacieron en un sistema ya creado, que no lo hicieron ellos, ellos lo respiran desde que nacen y ni siquiera tienen advertencia de sus privilegios muchas veces. Las religiones tradicionalmente desde épocas inmemoriales han tenido conceptos biológicos e intelectuales equivocados sobre el rol de la mujer en la sociedad pensando solamente en su papel reproductivo y de cuidados a merced del hombre. Esto ha influido en que muchas religiones se han interpretado de una manera equivocada con rasgos que favorecen tanto la misoginia como la violencia de género. Es muy importante entender que las religiones tratando de evitar una desmedida acción sexual que pueda alterar las acciones sociales trataron de controlar esto cuidando a las mujeres pero de una manera muy limitante por lo cual sí han contribuido a que las cosas se hagan más complicadas. La igualdad de género es muy importante que se deba restituir a través de los conceptos religiosos y morales en donde debe de existir igualdad de género.